Dos años y medio después de su última edición, este 11 de septiembre, regresaba a Barro Copardo la Feria de San Felipe, evento que ha ocupado un lugar en el calendario de los habitantes de la comarca de Vitigudino desde hace casi 140 años, lo que la mantiene como la feria más antigua que se celebra en la actualidad en Castilla y León. Esta nueva edición de la Feria de San Felipe era típica por varias cuestiones, la primera por la fecha de su celebración, al haber pasado del 1 de mayo, en plena primavera, a este 11 de septiembre, ya al final del estío, pero también por el cumplimiento de las medidas anti-COVID, lo que obligaba a prescindir de degustaciones y exhibiciones para evitar aglomeraciones de público. Junto a la Feria Ganadera, con menos presencia de animales que en convocatorias anteriores, se sumaba a la vejísimo tercera Feria de Muestras y Productos de la Tierra, certamen agroalimentario en el que se exhibían productos producidos en la provincia, en su mayoría. En la Feria Ganadera del Valle Cardadal, cabe destacar la presencia de varios ejemplares de caballar, ovino y realas de perros. También hubo representación de vacuno, aunque casi anecdótica. Ambos eventos contaban con la presencia del presidente de la Diputación, Javier Iglesias, quien destacó el esfuerzo del Ayuntamiento de Barraco Pardo por mantener este encuentro en el que se concitan cientos de personas procedentes de localidades vecinas. A pesar de que no es el 1 de mayo, que es cuando correspondería ese 11 de septiembre, yo quiero agradecer al alcalde que nos haya invitado y, sobre todo, la valentía que ha tenido para hacer la feria. No es fácil en estos tiempos, lo hemos podido comprobar en la propia Diputación. Y Jesús María Ortiz, el alcalde de Barraco Pardo, diputado provincial, además de ferias, gracias a su inestimable trabajo y colaboración, estamos haciendo un gran trabajo también en la Diputación. Y yo quiero felicitar al alcalde por tener la valentía por haber hecho esta feria. Yo creo que el hecho de que se haga esta feria el año pasado no pudo realizarse. Y aunque no sea en la fecha prevista, pues yo creo que está lanzando un mensaje de cierta normalidad. Estamos volviendo poco a poco a la normalidad a los municipios. Y desde la Diputación Provincial de Salamanca, nosotros queremos animar a todos los alcaldes a que poco a poco retomen esa normalidad, en la que desde la Diputación Provincial de Salamanca llevamos colaborando muchos años. No en vano, nosotros dedicamos ahora 150.000 euros en el presupuesto de la Corporación Provincial a este tipo de ferias. Nosotros financiamos ferias de carácter ganadero, que tienen mucho que ver con el territorio, con el modus vivendi del territorio de la provincia de Salamanca. Y también financiamos ferias de carácter alimentario. Damos hasta 4.000 euros por feria. Por lo tanto, aquí las dos ferias que se están celebrando al mismo tiempo, ganadera y alimentaria, pues están recibiendo una subvención en este municipio, por ejemplo, de 8.000 euros. Habéis sido 20 los ayuntamientos que nos han pedido este año esta ayuda. Es verdad que algunos de ellos han caído, que finalmente decidieron no hacerla por los momentos que estamos viviendo. Pero en la provincia de Salamanca quiero resaltar y destacar que estamos vacunados aproximadamente ya, aproximadamente, no llegará, pero estaremos cerca del 80% de la población con la pauta completa. Es un porcentaje significativo. Y podemos encarar el futuro con más esperanza, con más ánimo y con más ilusión. Por eso, el que el alcalde de Barro Copardo, Jesús María Ortiz, haya decidido, aunque sea fuera del tiempo ordinario y de la fecha ordinaria, realizar esta fecha de San Felipe, más allá del 1 de mayo, este 11 de septiembre, pues creo que es un mensaje que está lanzando de cierta normalidad para el conjunto de la provincia. Acabamos de celebrar también la primera gran feria presencial agrícola y ganadera de toda España, que ha sido Salamac, que ha sido un verdadero éxito. Algunos todavía me estaban dando, hoy mismo en esta feria me estaban dando sus impresiones. Las impresiones es que ha sido una feria muy útil, ya lo dije, para los expositores, que es lo que buscamos, y hemos cumplido el objetivo que teníamos, que es dar valor a las personas que trabajan en el mundo del capo, a agricultores, a ganaderos, a empresas de servicios, a empresas de transformación agroalimentaria. Y lo que está haciendo Jesús María Ortiz en su municipio es precisamente eso, a una menor escala, dar valor a aquellos que están elaborando productos alimenticios, que hemos visto algunos de ellos, hemos saludado, según venimos para acá, algunos de ellos, tanto de la provincia de Salamanca como de otros lugares, y también al mundo no ganadero, que tiene tanto que ver, tanto una actividad como la otra, como que tiene tanto que ver con la posibilidad del desarrollo de los municipios en la provincia de Salamanca. No nos engañemos, la gran mayoría de los municipios de Salamanca, sin el sector primario, sin agricultores y ganaderos, sin personas que transformen ese alimento de muchos artesanos que tenemos en la provincia, sería muy difícil. El mundo rural es de ellos, y nosotros tenemos desde la Diputación Provincial el compromiso firme de poderles ayudar, con ferias como estas y dando los mejores servicios. Hemos venido por carreteras que acabamos de arreglar o hemos arreglado hace algunos años, o que solicitamos que otras administraciones públicas lo hicieran, y estamos muy pendientes del desarrollo del mundo rural en la provincia de Salamanca. Una prueba de ello es el día de hoy. Por su parte, Jesús María Ortiz, alcalde de la localidad y diputado provincial de ferias, agradecía la visita de Javier Iglesias, así como el apoyo de la Diputación Provincial para la realización de estos eventos. Desde hace más de 130 años se viene celebrando en Barro Copardo la Feria Ganadera de San Felipe, y siempre se ha hecho el 1 de mayo, festividad donde esta feria es la más antigua del calendario de Castilla y León. El año pasado la pandemia nos lo impidió, y este año, el 1 de mayo, no estábamos para hacer ferias, pero celebramos a partir de mañana la festividad del Cristo de las Mercedes, y hemos querido, los vecinos de Barro Copardo, porque así lo acordamos, hacer un prólogo y recordar el San Felipe que por segundo año consecutivo nos iba a hacer. Entonces hemos querido rememorar la festividad de San Felipe el 1 de mayo y pasarlo a septiembre, una cosa rara e inusual, pero por lo menos para recordar que ya dos años sin feria era mucho, porque nunca se había suspendido en más de 130 años la feria. Entonces quiero agradecer a la Diputación de Salamanca a través de ferias. Saben ustedes que hay una convocatoria que la Diputación saca para los pueblos, y que el Ayuntamiento de Barro Copardo ha querido acogerse este ayuntamiento a dos ferias. A una feria de carácter ganadero, como la que estamos habiendo aquí con la muestra, y a otra feria de carácter alimentario, donde están los principales expositores de nuestra tierra, los productos principales. Entonces sí quiero agradecer a la Diputación de Salamanca, que gracias a su inestimable colaboración, Barro Copardo quiere celebrar esta doble feria ganadera y alimentaria de San Felipe. Y por supuesto, sin la ayuda de la Diputación hubiera sido imposible realizarla. Así que nos hemos resistido, hemos hecho una miniferia, aunque sea en septiembre, y así para los vecinos del pueblo puedan recorrer a esta feria que se lleva haciendo desde más de 130 años. Tras la visita y saludo a ganaderos y expositores, la comitiva de autoridades regresaba a la Plaza Mayor de Barro Copardo para participar en el acto de entrega de medallas a hijos ilustres del pueblo. Distinción que este año recaía en Agustina Casado Sánchez, José Casado Fernández, Julián Rodríguez Fernández y Rafael Patino Sánchez en reconocimiento a la labor realizada en beneficio de Barro Copardo y sus vecinos. Pero antes, la plazoleta de la calle Carrero sería lugar de parada de la comitiva para descubrir la placa del nuevo nombre de este rincón de Barro Copardo, lugar que lleva a partir de este momento el nombre de Plaza Agustín Martín Moro, concejal del Ayuntamiento, y que recibe esta distinción en reconocimiento a su labor como concejal de obras. La feria de San Felipe, casará aquí con una carpa grande, la feria de la Matanza, los toros y todo tipo de eventos, queremos que tenga un nombre, a una persona del pueblo que es concejal del Ayuntamiento, que se llama Agustín Martín Moro, que está trabajando desde muchos años por el bien de los vecinos, echando muchas horas y haciendo mucho bien. Esta nave que ven ustedes detrás, que también hoy empieza a funcionar y que ha supuesto 70.000 euros para el Ayuntamiento, ha sido un capricho de él, que decía que el Ayuntamiento tiene que tener también unas naves junto a esta plazoleta y a este terreno. Todo lo que está haciendo este concejal de obras de agricultura por el pueblo de Barracopardo y queremos descubrir que desde hoy esto se llame la plazoleta Agustín Martín Moro y queremos delante de ustedes que descubran lo que va a ser una plazoleta que llevará su nombre para siempre. Agustín, gracias en nombre de todos los compañeros que estamos aquí, de la Corporación Municipal. El pueblo tiene mucho que agradecerte, el Ayuntamiento también, y queremos decirte con este pequeño gesto que este rincón queremos que lleve tu nombre. Gracias en nombre de los vecinos de Barracopardo. ¡Descúbrela! Esta es tu plaza. Y aquí a Barracopardo, el alcalde de todos, a toda la corporación que me ha apoyado en todo, a los obreros que han participado aquí, por ejemplo, Jesús Martín, Algemiro, Paco, Santos, y más, Lourdes, etcétera, etcétera. Y también quería agradecer. Muchas gracias a todos y gracias a todos por los que. Gracias. Entre las personalidades presentes en el acto, además del presidente de la Diputación, cabe destacar la figura de varios militares jefes en la base aérea de Matacán y del cuartel de ingenieros de Salamanca, así como de la Delegación de Defensa en Salamanca y de la Secretaría de la Subdelegación del Gobierno en la capital salmantina. En cuanto a alcaldes de la comarca, señalar la presencia de la alcaldesa de Vitigudino, Luisa de Paz. Una vez finalizada la entrega de medallas, tendría lugar una actuación de folclore, acto al que seguiría una demostración de toreo de salón a cargo de los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Finalizados los actos de la mañana y ya fusionados con el programa de actos con motivo de la celebración del Cristo de las Mercedes, a las seis de la tarde estaba prevista una novillada con herales de Valrubio y Valdeflores y en la que actuarían los alumnos de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca, Raquel Martín y Roberto Martín Jarocho. Llegada la noche, tendría lugar el pregón a cargo de la doctora natural de Barro Copardo, Ángela Romero Alegría, y la entrega de reconocimientos al equipo sanitario del Centro de Guardias de Barro Copardo, trabajadoras de la residencia y empleados del ayuntamiento por su labor en la lucha contra la COVID-19. Acompáñeme, Agostina, el pueblo de Barro Copardo quiere hoy condecorarte, quiere que seas una hija ilustre, quiere agradecerte todo lo que has hecho por nosotros, por tu pueblo, por el mío, por el de tus diez hijos y por todos, gracias por todo lo que nos has hecho y las alegrías que nos has dado. Aplausos. Muchas gracias a todos y al mundo entero. Representante del Gobierno de España, ¿me acompañas? Vamos a poner también la medalla a don José Casado Fernández. Gracias, Pepe. Aplausos. 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 Un aplauso a nuestro hijo del pueblo. Aplausos. 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 Y el representante también del ejército. Me gustaría que me acompañéis a poner a un compañero y general esta medalla que vamos a condecorar a nuestro general, don Julián Rodríguez Hernández. Gracias. 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 Y he dejado para el final a nuestro amigo Rafael Patino. Bueno, quiero que me acompañen los concejales. Deja, déjalo ahí puesto. En nombre del ayuntamiento hoy también condecoramos a un concejal, a un teniente de alcalde, a una persona que lo ha dado todo por Barro Copardo. Rafael Patino Sánchez, compañero, hijo ilustre y vecino grande en Barro Copardo. Gracias. 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 Gracias.